El parto humanizado empodera a la mujer y eso para mí es algo genial porque nosotras decidimos dónde, cómo queremos tener a nuestro bebé, quienes nos pueden acompañar y así disfrutamos también de ese momento que es algo para mí, para mí al menos fue algo muy único. Hace cinco meses que yo tuve mi primer hijo, para mí fue muy emocionante de tener mis hijos normales, y en el centro de salud acá en Cataté Pud, demasiado bien me trataron, yo no tengo el porqué de quejarme de las enfermeras, de las doctoras, muy bien me trataron. El día del parto en particular realmente es una locura, es una bomba de emociones en la cual vos estás muy preocupado por tu pareja, porque el parto es doloroso para la mujer y eso te hace sufrir a vos, obviamente. Pero desde el momento en que el bebé sale, sale afuera, es como que todo ese esfuerzo que tu pareja llevó y que vos acompañaste valió la pena, porque es un momento único e irrepetible. Recomiendo a todas las mujeres que hagan sus controles prenatales, porque muchas veces las mujeres no pasan para hacer sus prenatales, porque es muy importante hacerlos prenatales, y que conozcan sus derechos, ¿verdad? Sueño por más historias como la mía, por más respeto y amor en el proceso de traer nuevas vidas al mundo, libres de cualquier forma de violencia. ¡Gracias!